Estamos celebrando ya el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para recordar a las compañeras de Nueva York, obreras textiles que fueron masacradas en su fábrica. Ellas buscaban mejores condiciones laborales y salariales y fueron quemadas. Después, en 1917, en la Internacional Socialista, las comunistas alemanas pidieron que se celebrara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esto fue en Copenhague, Dinamarca, en el Congreso de la Internacional Socialista. A partir de ese día, el movimiento feminista internacional busca y exige igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. En México, un mundo en paz, sin violencia. Y en este día, especialmente, estamos haciendo una ofrenda de solidaridad con las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es un evento que nos llena de indignación, de coraje, de tristeza. No deben de pasar estas cosas. Cinco meses después, no sabemos quién está en la cárcel, ya cayó un procurador, pero la impunidad sigue reinando en el país. Y las mujeres de Durango, el Grupo Mujeres, nos solidarizamos con esas 43 madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Hay algo que celebrar este hecho de marzo? No, no hay nada que celebrar. Es un día de lucha. Quiero expresamos que sí nos gustan los pasteles y las flores, pero que ese no es el propósito. Este es un día de lucha de las mujeres de izquierda, de avanzada, del movimiento internacional y en Durango también existimos. Hay 32 estados de la república y no hay ninguna gobernadora, no hay ninguna presidenta de la república. No hay equidad, no hay igualdad. Los feminicidios en la frontera continúan, de manera que no hay nada que celebrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!